Ponlas a gozar, jajaja, vamos a demostrar como se hace Pues el mundo está en su viajillo en la disco fincao Y la madre que no diga que yo aquí le he montao Te me jalaste por la mano y me perreaste Oye mami, ¿tú me conoces? Quiero que le den, 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 rompe la pila, pa' la pata Quiero que le den, 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 rompe la pila, pa' la pata Esto va suave Te voy a dar por letra Dice así Toma, toma, toma Que vaya puta de mi hijo Toma, toma Como más daño, jajaja Que vaya puta de mi hijo Toma, toma Dos cuisos Toma Toma, toma Toma, toma – those Tveavy – out Tveavy – out Tveavy 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!